El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presentó el pasado 27 de julio en el Muelle Juan Carlos I del puerto de Algeciras, Cádiz, dos patrulleras medias y dos auxiliares semirrígidas que se incorporarán a la flota del Servicio Marítimo en la provincia de Cádiz. En el acto de presentación estuvo acompañado por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, el general jefe de la zona de Andalucía, Laurentino Ceña, el general jefe de Fiscal y Fronteras, Juan Luis Pérez Martín, entre otras autoridades civiles y militares. El capitán del Servicio Marítimo Provincial de Algeciras realizó una exposición del buque Río Beleye sobre las características fundamentales, prestaciones, autonomía y versatilidad operativa de las embarcaciones. Posteriormente, realizaron un recorrido por la cubierta del buque con explicaciones sobre el equipamiento exterior. Gracias por ver el video.